hola a todos y bienvenidos a compu fácil el día de hoy veremos cómo inhabilitar aplicaciones en segundo plano para así mejorar significativamente el rendimiento de tu computadora y minimizar el uso de recursos lo primero que haremos es ir al menú de inicio clic izquierdo y entramos en la opción configuración se abrirá una nueva ventana y seleccionaremos privacidad después vamos a buscar la opción aplicaciones en segundo plano en el menú lateral izquierdo y aquí vamos a desactivar esta opción el siguiente paso es abrir la herramienta ejecutar para lo cual vamos a apretar la tecla windows más la tecla aire apretando ambas teclas a la vez aquí escribiremos gp edit msc y haremos clic en aceptar se nos abre esta ventana que es el editor de registro y aquí vamos a seguir esta ruta plantillas administrativas componentes de windows privacidad de la aplicación ahora en la columna derecha vamos a buscar esta opción que permite que las aplicaciones de windows ejecuten en segundo plano le damos clic derecho y editar en esta nueva ventana marcaremos la opción habilitada y luego aquí abajo seleccionamos forzar denegación luego clic en aplicar y luego en aceptar para el paso final regresaremos al menú de inicio y clic en configuración aquí seleccionaremos sistema luego buscaremos la opción acerca de y en ella seleccionaremos configuración avanzada del sistema se abre esta ventana y aquí vamos a entrar en la opción configuración en rendimiento en esta nueva ventana entramos en opciones avanzadas y aquí vamos a marcar la opción programas en caso tengas marcada la opción de servicios en segundo plano luego clic en aplicar y aceptar luego de esto reiniciamos nuestra computadora y todas esas aplicaciones en segundo plano que hacían tu computadora más lenta ya no aparecerán y bueno si te sirvió este vídeo no olvides dar clic al botón de me gusta y de suscribirte al canal espero haberte ayudado nos vemos